Buena palmada esa. Bien, ¿no? Hemos matado la mosca. Sí, sí, sí. Ha quedado guay. ¿Qué tal, señor? ¡Angelote! Bienvenido. Segundo capítulo de este podcast. El retorno. El retorno. Estuvimos aquí en la entrevista de 5 preguntas sin censura hace dos añitos. ¿Cómo pasa el tiempo? No parece que fuera tanto, macho. Estamos iguales, ¿no? Bueno, yo un poco más fuerte. Quiero pensar. Yo un poco más viejo. Más fuerte, ¿no? No tiene más gemelo, ¿eh? Más gemelo. Esto es muy descendido. Vamos a pasarlo bien. Vamos a hablar como estábamos haciendo hace un minuto en la cocina. O sea, criticando gente del sector. Por eso les ha parido a todos. Comenzamos a entendernos. Nos olvidamos de las cámaras. Que la gente disfrute de la naturalidad. Porque eres natural, ¿no? Soy reyano. Pues comenzamos. Ya sabes cómo es el formato. Pregunto, tú preguntas, pero puedes preguntar lo que quieras, lo que te surja. Improvisación máxima. Me gusta. Yo me gustaría preguntarte o que nos comentes un poquito sobre tu debut y ese subcampeonato que has conseguido en tu segunda participación. Vale, pues a nivel de experiencia me he sentido muy cómodo. Me ha gustado mucho el estar en tarima, el ver que la gente te apoya. Ese punto que te da la competición quizá me faltaba en el gimnasio. Porque tú en el gimnasio entrenas, te quieres poner más fuerte, más grande. Pero no tienes una meta como tal. No tienes ese punto de competitividad que sí tenía en el fútbol. Y a lo mejor echará de menos. Es decir, tengo algo en mente y va a llegar un punto donde voy a competir. Entonces esa experiencia me ha gustado muchísimo. Sí que se me ha hecho algo dura la preparación. Sí que me ha sobrado un par de meses. He pagado la notada. Te preparaste muy buena. Empecé en enero y casi que alcancé el punto adecuado en septiembre o agosto-septiembre. Y ese fue el punto más complicado. Decir, hostia, ya he llegado más o menos a la preparación. Ya estoy con cierta ansiedad por comida. Ya estoy cansado. Estoy ya... Y todavía me quedan seis semanas. Se me hacía muy, muy largo. Sí, pero en ese caso coges, metes normocalórica. Y luego ya le metes la pincelada final, ¿no? Sí, a nivel teórico sí, pero a nivel... Cuando estás en ese porcentaje graso, el subir la normocalórica no te es suficiente. Hasta que no gane grasa no te sientes bien. Claro. Entonces incluso subes la normocalórica, subes cierta cantidad de hidratos y todavía el apetito como que... Sí, ha subido que 50 hidratos, 80 hidratos. Igual te das la más ansiedad. Cuando te podrías comer 300, 400. Sí, sí, sí. Ya había que algún día que no tenía límite empezar el día con... Hoy tengo 300 gramos hidratos de margen, que es un buen margen para estar en déficit. Y empezar a comer cereales a palo seco y gastar unos 300 gramos aquí desayunando. Y decir, a la de puta madre, ahora me toca verdurita todo el día. A palo seco los copo también a de... Porque no sabe ya nada. Y los disfrutaste un montón. Y lo... Como nunca. O sea, disfruta la alimentación. He comido coliflor que no había comido en mi vida. Es impresionante como el paladar se potencia tantísimo. Entonces, en ese punto de decir, ya llevo mucho trabajo hecho. Y todavía me queda todavía seis semanas. Me hizo no disfrutar tanto de esa fase final. Salir en Valencia y quedarse esto. Y sentir que no había posado bien. Son muchas cosas el culturismo. Que no eres consciente hasta que no compites. Joder, soy un novato y en parte eres un novato. Y tienes el... Por así decirlo, la exigencia de... Es ángel. Tienes que hacer un... Y tienes que ganar. Yo decía, ¿cómo voy a ganar? Que es mi primera vez. Que hay auténtica bestia. Que en culturismo tú puedes hacer todo bien. Y luego sales a tarima. Te sale una bestia. Y a lo mejor quedas cuarto. Y era tu mejor año. Y quedas cuarto igualmente. Bueno, tú sentías tener la presión. Claro, yo sentía... Por ser conocido. Sí, esa expectativa. Sobre todo las expectativas de la gente. De... Ángel tiene que hacerlo bien. Y decía, joder, soy un novato debutando. Y claro, debutas y te das cuenta de que... Hostia, no me he traído el rodillo para el tinte. Ahora me di el tinte y las axilas y el culo no se me queda. Y el bañador me he comprado uno y me queda pequeño. Y ahora... Tenía así, aquí en el espejo me veía de puta madre la pose de Seychelles. Y salgo en tarima y estoy así, ocultado. Y digo, me cago en... Son muchas más cosas. Cuéntame cómo es ese momento en el que sales a la tarima. ¿Qué sientes? En ese punto, cuando ya estaba a punto de salir, yo entro en modo competitivo y no siento nada. No siento nervios, no siento... Ya es como... El trabajo está hecho y tienes hasta ganas. Tienes ya... Pero o sea, se te congeló el tiempo. Sí. ¿Cómo percibiste el salir a la tarima a exponer todo ese trabajo delante de la gente? Porque se hace un silencio, entiendo. Sí. ¿Y cómo es esa sensación? A mí me gustó mucho porque además creo que estabas centrado en tus poses, en la contracción, en la... No es como a lo mejor me decía la gente, te pondrán nervioso y yo decía, bueno, yo ya he dado una charla en un pabellón delante de cierta gente y si no me he puesto nervioso, entonces que estás tú solo y estás hablando, Guillermo a hablar, te compromete más, posando con... No, con 12 compañeros al lado me pone nervioso. Estás más centrado en contraer, en que lo estoy haciendo bien, estás sudando, estás luchando, no tienes ni un segundo para pensar en cómo me estoy sintiendo realmente. Bueno, pero ¿cómo es el orden? ¿Al principio sales con todos o primero sales tú solo? Sales con todos. ¿De primeras? Salen todos, ya se hace una selección y te echan hacia adelante para la primera comparativa. Vale. Y luego hacen la comparativa, te pueden pedir poses de simetría, que son las más normales, relajado, y luego te piden las poses en la ronda de muscularidad. Luego te echan hacia atrás y los siguientes pasan a la comparativa. Y si es necesario, pues te volverán a poner hacia adelante, si la gente, o sea, si los jueces tienen dudas y demás. Y en Valencia, yo salí y ya a la primera me dejaron atrás. Entonces sí que es cierto, te veo un poco el bajón de decir, hostia, ya no estoy luchando por los primeros puestos, que no tiene por qué ser así, luego realmente puede ser que escales y todo lo que quieras, pero ya a la primera te llevan la hostia, sabes decir, hostia, ya me han dejado atrás. Vale. ¿Y qué te salió mal en la primera? ¿La carga y quizá las poses? Entonces, con tal de entrar en menos de 75 kilos, porque en ADCN hacen cortes, como en boxeo, en Núbelo NBF tú no sabes con quién vas a entrar. Hacen cada tres y ya se hacen los cortes, una vez ya han tenido los pesajes. Pero en ADCN sabes que hay categoría menos 75, menos de 80, menos de 70. Entonces yo estaba toda la semana rondando los 76 kilos más o menos, digo, joder, en cuanto como un poco menos, deje de meterme 3 kilos de verdura para cenar, doy el peso. Y así fue. El día anterior cené menos, cené una tableta de chocolate con algo muy poco densa, o sea, de muy poca cantidad, y me levanto la mañana siguiente, ya allí en Valencia, el día de pesaje, pesando 74,95. Es decir, ni traves saliva porque te pasas de mi categoría. Entonces, todo ese día sin beber ni comer. No porque sea mejor, no porque debes perder líquido, simplemente porque tenía que dar el pesaje y quería entrar. Cuando doy el pesaje, me dicen encima que, oye, crack, que te toca controlar antidoping. Encima, el que había, como en el orden, dos veces antes que yo, el antidoping, nomeaba porque él sí había cortado líquidos también y llevaba una preparación muy clásica y nomeaba. Y hasta que nomeaba él, por orden de la... ¿Cuál es la asociación que hace los controles en...? La... ¿Guada? No, la Guada no. No, la Guada creo que no es. La AXA. AXA, pues exacto. Por el orden, tienen que respetar el orden, entonces, como esa persona no nomeaba, o sea, a mí se me hizo tardísimo y salía a las 11 de la noche de allí sin... Y te pones nervioso para mear. Porque a mí me han hecho controles en el ejército. Claro. De drogas recreativas. Sí. Y basta que te digan, tienes que mear, para que, hostia, pues como que te cuesta. Y luego te pones a mear y te tiene que mirar alguien, se quite corta. Sí, tienes que llenar el botecito. Pero el hecho de que te mire alguien, a mí me ha cortado muchas veces la meada. Ya, entiendo que no es lo más cómodo. No es lo más cómodo. No, 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 no. Es que he meado, por lo menos, haber meado, igual 12 veces. Sí. 12, 13 veces. Una al año, en el ejército, para drogas recreativas. Yo voy a salir con tantas ganas de irme, que me he tranquilamente, me he rápido. Sí, eh. Pero entiendo que alguna otra persona se va a poner nervioso y encima, como lo tienes que hacer y hay gente esperando, pues ya, ni te cuento. Vale. ¿Y la segunda competición? ¿Qué tal? En la segunda competición, al llevarme esa hostia de decir, joder, he hecho todo para entrar en esta categoría y he quedado encima peor, no me he visto bien, luego me he ido pequeño, me he ido a las posiciones o nada mejor. Y dije, no aguanto otra vez de estresores, otra vez. Es que, dice, ya has competido, ya he llegado hasta aquí y ahora, tranquilo, que te quedan dentro de los ocho días la siguiente. Que encima es a priori la más exigente y la que más exposición tiene. Y no ha terminado esto. Has hecho una cena libre, has disfrutado con tu familia, con tus amigos y no ha terminado esto. Entonces, psicológicamente era duro. Dije, no voy a volver a hacer un déficit, no voy a volver a entrar, otra vez buscando pesar 74 para entrar a priori en una categoría más asequible. Estuve toda la semana comiendo normal. Incluso, como te he comentado antes, yo diría que he llegado a mejor definición en algún punto, en algunas semanas anteriores de las que hemos traído en Tarima. Lo cual no debería ser así, evidentemente. Y ya el día anterior simplemente hice una carga, comí más, cené un helado entero, me iba a tomar medio, dije, ya me tomo un entero, un faquet. No te relleste nada. Y ya no me rellé nada, yo dije, mira, yo voy a salir a disfrutar, que sea lo que tenga que ser. Irónicamente me vi mucho mejor, cuando te ves mejor y estás con un mejor tamaño, puedes posar mejor, te notas más confianza, notas la contracción de lo que estás haciendo. Si cargas mejor, puedes posar mejor, porque las contracciones son más... No es tontería, entonces así dices, estoy notando el pectoral, sabes que está bien, a qué hagas. Lo sientes lleno, lo sientes duro. Claro, dices, estoy o no estoy, te estás muriendo y ya. Claro, claro, sentirte vacío, como plano vacío, lo peor, ¿no? Claro, claro, eso era lo peor. ¿Y qué tal con Roberto Amorosi? Ah, mierda, como has hilado a alguien. ¿Qué tal? Me hizo mucha gracia que... A ver, para mí es un orgullo que en parte te diga, no, te vienes a Las Vegas, que tienes que disfrutar de la experiencia y... Pero le tuve que rechazar porque ya no me veía con fuerzas psicológicamente y ya no tenía ganas. Pero entonces tenías el pase para Las Vegas. Sí, al quedar segundo los tres primeros clasificaban. Yo como amateur... Las Vegas sería el equivalente a un Olimpia, el equivalente... Sí, es el Mundial, y hay Mundial Pro y Mundial Amateur. El quedar segundo me da clasificación para el Mundial Amateur, donde no tienes posibilidad de hacerte pro. Tío, pues en vez de vacaciones habéis ido a Las Vegas. Y luego ya te quedas ahí de vacaciones. Eran cuatro semanas más. ¿Pero ya que fuiste con el avión? Ya. ¿No? Ya me fui. ¿Pero estuviste en Cancún? Me fui a Punta Cana, me equivoqué. Quería ir a Las Vegas, pero al final acabé en un bufet libre en Punta Cana. Tú piensas, vas, prolongas un poquito lo que es el de la puesta a punto. Vas, compites y te quedas ya en Las Vegas, tío. Ya, a nivel teórico sí, pero bueno, primero encima no hubiera podido pasar, porque no estoy vacunado todavía. ¿No tienes ninguna? No. Joder, tú no las dos, tío. Pues no me he vacunado precisamente porque durante la preparación, el hecho de, ahora se me va a dar fiebre cuatro días y como estaba tan centrado, por eso, o sea, no porque no creas la vacuna, no porque gorrito de plata. Pues a mí no me sentaron nada mal, eh. Al aire tampoco, al aire sí las tiene. La segunda un pelín, pero me duró horas. Me levanté un poco como pocho y enseguida se me pasó. Pues yo era más que nada por eso, porque me dio mucha pereza, la verdad que ha sido un desastre para este tipo de cosas y porque, por eso, por irme a sentar mal, estoy tres, cuatro días con fiebre y me jode la preparación. Vale, ¿y Roberto qué tal? Muy bien, me parece, ahora tampoco pude hablar demasiado con él, pero de verdad cuando la gente dice, es que la Escuela de Cultura Humanitual es una secta, yo en parte entiendo. Es que quizás desde fuera se percibe un poquito más enigmático todo, un poquito más como hermético, un poquito más, ¿no? Da la sensación un poquito... Puede ser, y creo que también Roberto en eso ha ido poco a poco haciendo un mejor trabajo en quizás no ser tan extremo, entender que él tiene que abrirse a todo el público porque al fin es una federación que busca ser la referencia, pero yo creo que en parte entiendo también que la gente luego sea tan fiel a él que pueda parecer una secta, porque cuando ves a una persona con tanta pasión durante tantos años luchando por lo mismo, una de dos, o es eso, una persona apasionada que ha dedicado su vida a ello, que evidentemente vive de ello, evidentemente tiene su parte y, lógicamente, esto no es un ONG. O piensas que es el mayor psicópata de la historia. Es que es dos extremos, ¿eh? O un apasionado que ama lo que hace, o el mayor psicópata de la historia. Claro. Y yo estoy allí y veo la competición que ha preparado, veo que está pegándose para tener una retransmisión con cámaras, una no sé qué, para realmente... El cultivo natural hace siete años pico no existía, siete, no hace cinco no existía. Adriel les ganó el campeonato del mundo hace dos, hace tres, y eso parecía algo muy lejano, nadie se enteró de que lo ganó. Seguramente estemos en el mejor momento del cultivo natural. Y ahora miran dos, tres años lo que ha cambiado, de que la gente siga, ya empieza a conocer referentes naturales, empiece... Y eso en parte gracias al trabajo que se hace de estas federaciones, de poder ser la ECN o la NBF, y es un trabajo que creo que hay que valorar. Y hay que hacer eso, hay que hacer espectáculo, y creo que más allá del beneficio que él pueda sacar por vender sus cursos o por lo que quieras, hay un trabajo, una energía detrás y unas ganas de hacerlo mejor. Voy a pagar por una retransmisión, voy a asegurarme de que la gente tenga fotos de calidad, tenga una competición donde se cumple con los horarios, donde la gente se siente bien, donde creo que eso es parte importantísima de esto. Vale, en la primera te hicieron un mear, en la segunda... Sí, en la segunda mear y polígrafo. ¿Todo negativo? Todo negativo. Hasta donde yo sé, si no me han avisado, no hay multas, así que... No lo has contado en las redes. No, no lo he contado en las redes, te he enseñado a ti el... Lo he visto yo, es cierto. El avistópico, así que puedo poner captura en pantalla. La texto la tienen muy bien. Y además creo que quizá puede dar incluso un poco más baja la texto de lo normal, porque estaba justo en Valencia, justo en déficit, sin comer, no hay de... Ya, ya. A lo mejor incluso en normal tengo un poco más. Pero bueno, más allá de eso, sí, todo negativo y hasta me hizo ilusión cuando me dijeron te quedas al antidote y digo, guay, así lo tengo para... ¿Y qué tal el polígrafo? La sensación de estar allí, te pones un poco nervioso porque te meten en una sala, una persona sola, mirando una pared... ¿Rollo interrogatorio de película? Sí, totalmente, rollo interrogatorio. Tienes un detector aquí en el dedo, otro en la muñeca, otro en el torso, otro en este... Que estás diciendo la verdad y aún así estás como respirando distinto, ¿sabes? Y tienes una mentira dirigida donde tienes que mentir para que luego se vea la diferencia. Y luego incluso me enseñaron la gráfica después para que se vea. ¿Y qué tipo de mentira? Es que es una mentira súper grande. Por ejemplo, ¿tus padres nunca se han enfadado contigo? Tienes que decir, nunca. Bueno, no sé, ¿eh? Yo te acuerdo que una pensaba y digo, sí, hijo perfecto. Que sí, he sido un niño muy bueno. Entonces luego ves en las que han mentido cómo en la gráfica realmente lo detecta. La gráfica varía y te hace una curva hacia una longitud distinta que cuando estás diciendo la verdad. Y justo, no es algo 100% certero. Si tú, por ejemplo, fallas en este tipo de test, lo que te hacen es la posibilidad de repetirlo al día siguiente, pagando de nuevo. Ya. Entonces, ¿cuánto dura la prueba? No sé, por, no sé, 10, 15 minutos, algo así. Algo así. Y sí que es cierto que te pone un poco en tensión porque estás tú solo con una persona desconocida que te está haciendo preguntas sobre, lo que sé, ¿has utilizado este tipo de sustancias? ¿Has engañado en esto? Entonces, bueno, un filtro más. Pregúntame algo, que me estoy aburriendo de hablar. No, no, es que pedazo. ¿Qué pedazo? Me estoy quedando frío. Me toca, ¿no? Háblame, venga. ¿Eso está bien? Vale. ¿Ya está todo bien? Vale, pregunta mía. Vemos una cara de pico, ¿vale? Que es como muy cercana, muy entrañable. A mí me gusta, das una imagen de persona eso, humilde, cercana. Pero luego ciertos actos tuyos... ¿En números? No, también muestran ambición. También muestran ganas de progresar y ganas de trabajar y de mejorar. Sí. ¿Hasta qué punto llega la ambición de pico? ¿Pero en qué sentido? A nivel de desarrollo personal, profesional, ¿con qué sueñas, con qué te imaginas en el futuro? Porque no te veo yo diciendo, mira, con estas las entrevistas y YouTube estoy bien. Creo que tienes mucho más en mente y tus actos así lo dicen. Quiero hacer patrimonio, tío. Quiero tener como unas tres viviendas para alquilar varias. Bueno, alquilar dos, obviamente, sí. Vivir en una. Y tener libertad financiera para... Hola, Leire. ¿Qué tal? ¿Qué curiosidad? Te estás escuchando. Te voy con este hombre, ¿eh? Te veo. Chao. Sácamelo. Encantado, ¿eh? Es la primera que la veo, en verdad. A ver, lo que anhelo es libertad financiera en el sentido de que, pues bueno, ser dueño de mi tiempo, a día de hoy soy dueño de mi tiempo, pero tengo que trabajar muchísimo para mantener todo lo que tengo. Me gustaría llegar a un punto en el que, pues, ser dueño de mi tiempo en el sentido de que tenga que trabajar lo mínimo posible. Que nunca creo que llegue al punto de no trabajar nada. Sí. Porque yo creo que me aburriría. Opino igual. Pero lo que me encantaría es tener la posibilidad de no trabajar nada si no quieres. ¿Y puedo desconectar en cierto momento? Que el dinero no sea una preocupación. Claro. Esa es mi mayor ambición. ¿Y tu solución es... No, obviamente, tener patrimonio, pero tendría que tener más cositas. A lo mejor, no sé, supongo que meterme a algún tipo de empresa o algo. Claro, porque de hecho tú me comentabas antes fuera de las cámaras que ahora mismo tienes esa exigencia de, oye, tengo que hacer vídeo porque es mi ingreso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y a nivel de relación con el fitness y con estas redes sociales, ¿no tienes algo más así, algún proyecto, alguna idea, alguna...? No, tío. Sinceramente, no. Explotarlo más, explotar más las redes sociales. Pero en el pasado sí querías hacerlo. Sí, pero me di cuenta de que me iba a generar mucho estrés, tío. Bueno, quería crear una plataforma de asesoramiento y delegar en profesionales y ser yo como el CEO, ¿se llama? Sí. ¿Qué bien suena eso? Es una de cuita madre. En inglés ni te cuento ya. O sea... Pero luego he ido viendo la experiencia de otros entrenadores o gente, por ejemplo, como tú que se dedica a eso. Aunque, bueno, tú no has dado malas reseñas, pero hay gente que dice que es muy estresante... Sí, invicto, ¿verdad? Se quejó mucho del vídeo. Sobre todo invicto. Quizás me influyó bastante su opinión, pero además gente también lo ha oído. Sí. Entonces, conociéndome como soy y ya lo que me estreso a día de hoy, pues digamos que descarté esa opción y me he quedado con explotar, por ejemplo, Twitch, que creo que es una plataforma que tiene mucho potencial. Lo tiene. Entonces, ahora mismo estoy centrado en explotar las redes al máximo, Twitch, YouTube, canal secundario. Obviamente, intentaré hacer el máximo dinero que pueda. Sí. Terminé de pagar la primera casa, busco ahora una segunda casa y empezaré a alquilar otra casa. Me iré a vivir a la nueva y quiero ir así, pues saltando un poco, haciendo como monopoli. Sí, sí, realmente. Bueno, tiene sentido y es algo más o menos sólido. Y ir alquilando todas las viviendas que vaya consiguiendo. Y luego, pues supongo que tendré que buscar algo rollo... Es que no sé si contar esto. Uy. Pero sí que tengo en mente a lo mejor quizás meterme en el tema de la suplementación. Pero rollo montar una empresa. Vale. Ser socio, al menos. Eso es otro lío también, ¿eh? Es otro lío. Eso es otro lío. Es otro lío, pero es algo que me gustaría. Entiendo. Y yo creo que... Y hay mercado también, creo que hay mercado, pero no es sencillo, macho. No. Conta a luchar contra las grandes, a buscar una materia prima buena, que luego tú... Hostia. Pero si algo tengo hablado por ahí con una marca... Bueno, a ver, con la marca que trabajo. Sí. ¿Qué algo se podría hacer, no? Sí, a lo mejor si tienen en mente sacar como una especie de... De su marca, o una marca a lo mejor como una filial... Sí. Pues... Un pico guay, ¿no? Meterme como socio. Estaría guay. Si se da el caso, ¿eh? Pero está todo muy en pañales. Pero sí que me gustaría mucho eso. ¿Y eso? Creo que te he contestado, ¿no? Sí. Bastante, bastante. Tertela la respuesta. Vale. Pues quiero que me definas a estas personas con una sola palabra. Ah, esta me encanta. Esta me encanta. La voy a liar fardísima. Empezamos con The Titan, porque la última vez que salió, pues se llevó un insulto. Y supongo que por tu parte, no. Se llevará nada. Por mi parte, no. Por mi parte, no. De hecho, le saludé aquí en... Me siento muy orgulloso de poder llevarme bien con todo el mundo. Incluso con gente que parece estar con un diferente grupo, ¿no? Y poder estar contigo y con The Titan y sentirme igual de cómodo con ellos. Yo me siento muy orgulloso, tío, de que no te avergüences de mi macho. No, ni mucho. De que no me trajes como el puto demonio. Yo algo te diré, Asier. Para mí lo más importante es tratar a la gente por lo que conoces tú de la gente. Entonces, yo lo que conozco de ti es algo y en base a ello te trato y en base a ello te juzgo. Nunca por lo que dirá de ti otro y a su vez nunca voy a juzgar a otro porque digas tú de él. Exacto. Entonces, conmigo de Titan nunca he tenido un problema. Conmigo de Titan, cuando la he conocido en persona, ha sido agradable conmigo. Con The Saiyan Kiwi también. Me pareció, la conocí en Mazika hace bastante tiempo. Me pareció súper cercana. Y a su vez, contigo, cuando te he conocido, me das una buena vibración. Y hemos hablado un montón de veces y me llevas siguiendo un montón de tiempo también. Y te protejo, cabrón. Te tengo en palmitas. Yo soy tú protegido. Yo sí le creo. Bueno, luego viene esa pregunta. Entonces eso. Creo que para mí es importante. Porque además cuando tú juzgas a alguien en base a lo que te cuenta otro, al final está pidiendo algo muy sesgado. E intento, eso, intento conocer a cada persona de forma independiente. Y por eso no llevo bien con todo si me gusta llevarme bien con todo. Así que, pero veréis que se me ocurre en el T rápido. De Titan. Vale. Fuck, el T rápido hemos dicho, ¿no? Es que estoy buscando justo la palabra... El Invencible. Dame T. Invencibilidad. Con los motes era buenísimo. Eso no te lo voy a negar. El hombre que nunca se rinde. Esa persona que era muy bien. Pero, mira, creo que a veces es torpeza a la hora de presentarse él. ¿Torpe? Torpeza a la hora de presentarse. ¿Le decines como torpe? No, no le decines... No, él sabe que no es en esa dirección. ¿Torpeza a la hora de presentar su imagen y hace que la gente se le ponga más en contra de lo que debiera? Porque yo, además, conociendo en parte a Lucía, yo creo que de Titan debe ser mejor persona de lo que a veces él mismo se expone en redes sociales y se lleva un hate por mostrar una imagen que no le favorece. Entonces creo que a veces le puede esa torpeza a la hora de presentarse que no le hace bien, ¿sabes? No tiene necesidad de... ¿Estás escuchando, no? ¿Estás escuchando? Porque hace poco se ha enfadado conmigo, como si fuese yo aquí el que hace un lavado de celebrar a la gente y le comentaba en un vídeo, digo, que es que él también tiene su parte de hate por su imagen en las redes, al igual que tú tengas su parte de hate, al igual que yo. Todos lo tenemos. No, no me quise explicar eso, porque daba la impresión de que si salía yo hablando sobre su peinado en un vídeo que era cero y diente, si recibía algún tipo de... Era como que era la respuesta de la mía. Yo, tal y como lo veo, son diferentes formas de afrontar algo. Es decir, tú puedes afrontar tu éxito de, en parte, como... Yo creo que Titan afronta el éxito como yo contra todos y me da ese igual y te voy a echar en cara el éxito. Lo cual te puede dar mucha fuerza y energía y lo ha demostrado. Ahí está su éxito. O puedes optar por el éxito de forma de evitar a los haters, ignorarles y tú centrarte en la comunidad que te apoya, que tienen muchos. Entonces, claro, si tú le das esa atención a los haters de joderos, que mirad lo que tengo porque ahora yo conseguí el éxito, pues en parte esos haters los potencias. Si los ignoras, pues los trolls no tienen nada de dónde coger. Entonces, ¿por qué te voy pocos trolls? Porque si me... ¿Por qué pasabas? ¿Te vas a hacer algo mágico? Que aparezcan trolls. Entonces, porque creo que cuanto más los alimentes, peor. Yo entiendo, a veces te apetece contestar, pero cuando los contestas le están dando gasolina. Le están dando gasolina a la misa de bico de oro. Y es lo que buscan además. Y es lo que buscan, claro. El troll está deseando que le contestes eso. Porque si tú pasas de un troll, si tú pasas de un troll, desaparece. Desaparece. Pero al momento, porque se aburre. Así es. Así es. Entonces, a mí el pollo... Vale. Hace el truco, hace el truco. No saben que hubiera. Currante. Currante. Sergio Dufort. Pasión. Sergio Estepa. Futurismo. Alfred Rines. Referente. ¡Guau! ¿Es tu referente? Me parece un referente a nivel natural. Tenemos un campeón en España y lo que hacemos es tirar la mierda. Tiene cojones la cosa. ¡Ah, conmigo! Espanita. A cien por cien, ¿sabes? Entiendo que confías en él. Confío en él, sin duda. ¿Cien por cien? Sí. Roberto Marosí. Líder. Cultura muy natural. Lorenón Fit. Fit Influencer. Fit Fluencer. Fit Fluencer. ¿De manual? Sí, yo creo que sí. Juan Falo. ¿Original? Joan Pratéis. También me sale pasión, ¿eh? Con Pratéis. Fíjate. Obsesión. Obsessive. Obsessive. Que se le gusta. Jorge Tabet. Joder, no me sale ahí eso que le pongo 27 títulos. Jorge Tabet. Amigo. ¿Es tu amigo, Jorge Tabet? Sí, le he considerado, me he sentido siempre muy bien con él cuando hemos estado juntos. ¿Qué tal fue tu experiencia con él ahí posando? Muy bien. Me ayudó mucho y se nota también la ganas que él tiene de ayudar cuando estás con él y lo transparente que es. Y lo ha sido conmigo desde el día uno que le conocí aquí en Madrid, cuando he ido a Andorra para el tema de Jim Zong. Y la gente me decía, claro que he ido a Andorra para que te pase chuches. Y yo, claro, no tengo otra cosa a hacer. Hostia puta. En Andorra no pasaba cuando. Como que fuera el único sitio donde conseguís, ¿no? Mucha gente comentó que a su lado te veías bastante bien, ¿eh? No. ¿Qué opinas al respecto? Opino que no. Yo comenté que era porque llevabas un puntazo del copón y que eso visualmente impacta, pero que, claro, había como 30 kilos de diferencia, ¿no? Claro, yo estoy posando, él está tapado, con manga corta, y yo estoy posando incluso quizá un poco más cerca de la cámara, que todo cuenta, y no es lo mismo verme a mí de perfil, justo cuando la venga marcadísima, así posando, a que él esté con camiseta normal, yéndome relajado desde atrás. En aquel momento solo te faltaba el culo. Sí, justo. Y luego lo conseguí un poco más, el glúteo y eso. Están sequísimos. El torso está sequísimo. En cuanto a, para que se hubieran definido más cortes en las piernas y eso, más tamaño, realmente, porque el porcentaje ya era, me decían, joder, cómo tienes velas por todos lados, pero aún así faltaba esa profundidad en el corte que espero conseguir en un futuro. Vale, voy a darle a esta. Qué susto, mato al padre, que te pare. Es para intimidarte. Muy bien, ¿qué opinas, Tico? Necesario. ¡Wow! ¡Ojo de volumen! Ahora corta otra vez, ¿no? Lo necesito, joder. Por fin. Hostia, es que solo quiero un poco de cariño, tío. Te lo has pensado nunca. A lo mejor si me da la gente cariño, yo ya soy un ser adorable. Si en verdad era como que me faltaba, el villano que me faltaba, cariño, te imaginas. Yo creo que sé. Que igual era eso, tío. Yo creo que con el tiempo y con más cariño tú cambiarás. Todavía, todavía, todavía. Gracias. Nada. ¿Qué me falta, tío? Te he preguntado... ¿Maderman? Realmente no le sigo mucho, pero diría el culturismo también. Es que no sigo mucho el culturismo más IFC de Probo y demás. Como que no me relaciono tanto con su estilo de vida. Y por lo tanto no me apetece seguirles tanto. ¿Miguelin esta? Tocho. Tochísimo. ¿Y piensas en Miguel también? También, totalmente. Totalmente. Hola Miguel. Hola Miguel. Hola Miguel. Vamos a hablar, no tenemos que hablar. Tenemos que hablar Miguel. Miguel, yo quiero hablar con Miguel cara a cara. Miguel, uff. Está muy grande. Mira, tengo una foto con él que mira que... Muy seco. Para mí bíceps, de mi zona buena, está. Tengo una foto con él que parece Photoshop. El cabrón de perfil parece Photoshop. Es muy bajito, ¿no? Su brazo y demás sigue más bajito que yo, no sé cuánto exactamente. Pero se le ve enorme aún así. La estructura que tiene, el tamaño que tiene, es muy serio. Y aún así me lo creo como natural. De todas formas, tú siempre fuiste una persona muy creyente, ¿no? Sí. Tienes tendencia a ser positivo en ese sentido y no desconfiar. Claro, pero sobre todo porque cuando tienes una persona que lleva... 13 años entrenando, que lleva toda su vida diciendo que es natural, pasando controles aquí, pasando controles allí, compitiendo en una federación natural, con la ilusión de ser mejor natural, una vez más estamos hablando de una persona apasionada junto a un psicópata. ¿Y un psicópata con el beneficio de qué? O sea, que gana Miguel Iniesta, que se está metiendo bajas dosis para engañar y no pasarse, pero es que no tiene ningún sentido. Entonces, para mí no tiene sentido desconfiar porque sus actos así lo demuestran. Vale. Hay que preguntar algo. Me tocan. Se me olvida bien. ¿Alguien que has echado en falta? Algunos se me ocurre, pero prefiero no decírtelo. Vale, vale, vale. O sea, yo creo que he dicho así los más... Bueno, a ver. Espe Workout. También es que no sigo mucho a las mujeres. Borja Sanfélix. Borja Sanfélix es un tipo de contenido que conmigo igual no tasa demasiado. No me aporta demasiado a mí, que entiendo que le puedo aportar a otros. En ECO. En ECO. Tal vez me sale compañero y demás, pero diría... Resultados. Creo que está... Porque todo el mundo va a decir ciencia, pero está mostrando también resultados. Así que con eso me quedo. Muy bien. Venga, te toca. Nadie gana. Tienes hacer las fases con En ECO. No es más traída a mi barra que... Últimamente estamos bien, ECO, estamos bien. Estamos bien. Sí, últimamente estamos bien. Es que a ver, mis relaciones son como una montaña rusa. Es una relación tóxica, ¿no? Sí, tanto con Amorosi como con En ECO es una montaña de emociones. Es como en función de la misa, esa semana va bien o mal. ¿Sabes? De verdad te lo digo, ¿eh? Si no te aburres. Yo me acuesto sabiendo, esta semana vamos mal. Tenemos crisis, ECO. Tenemos crisis donde toda semana. Y con Roberto, con Roberto es súper predecible. O sea, Roberto es... Yo estoy editando la misa y digo, mañana tengo sus mensajes. Siempre me escribe, macho. Que toma fotito, ¿no? De testículos. Siempre me costilla, macho. Me mandó una foto de sus testículos. En plan de, ¿tú crees que si usarías teléfono a este tamaño? En plan, ahí toma mi voz en tu cara. Qué media, macho, qué suerte. Un nude, ¿eh? Un nude. Se la envía igual y muchas chicas, imaginas. Un nude de los amores, ¿eh? Seguro que sí. ¿Me toca, no? Dale, caña. Ok. En todo este proceso, en las redes y demás... Siempre os encanta preguntarnos sobre eso, ¿eh? Sí. Es que os encanta, ¿eh? Claro, quieres conocer más a la persona. Pero os encanta como esa trayectoria ahí turbulenta de haber sido súper horroroso a... No, pero a lo mejor no te esperas tanto la pregunta. A lo mejor la ligeramente... Pero es que estas siempre le salen en este tipo de... Sí. Les encanta. A ver si te lo han planteado así. A ver. ¿Cuál ha sido el momento más triste? ¿Cuál ha sido el momento más triste? Bebe, bebe. ¿Cuándo? Gana tiempo. Esa es buena. Voy a apuntar yo. Silencio incómodo. Cuando hice un vídeo de caretas que fue un poquito perverso... No sé si lo llegaste a ver porque... ¿El de Power Explosive? No. No. A ver, se siente muy orgulloso. ¿Qué dices? Ah, sí. Madre que te parió. Uy, se me ha olvidado Power Explosive. Ah, se siente. Que no se puede volver atrás. Muchas gracias el turnito ya no puede volver atrás. A ver, le hice un vídeo de caretas donde estaba... Como personaje principal el señor Iron Masters. Y fue un vídeo un poco desagradable porque, digamos que dentro de la ficción se acostaba con otra persona y yo recreaba toda la escena. Madre. Que quedó bastante bien, macho. Porque cogí plano así, plano... Y quedó muy bien en el montaje. Que quedó muy bien, ¿eh? O sea, el vídeo mal, pero el montaje muy bien. ¿Tienes el trabajo de las cámaras en algún sitio? Tengo el vídeo. Tengo el vídeo. Fue un vídeo tan desagradable que incluso no respetaba las normas de la comunidad. Sí. Y YouTube me lo quitó. Hostia. O sea, yo soy muy... He sido muy polémico, pero aunque a pesar de haber dado esa imagen tan chunga, siempre he respetado las normas de la comunidad. Porque tengo 500 vídeos y todos están arriba. Pero ese no. Ese estaba más quieto. A lo mejor no tuviste a lo mejor el tanto suficiente. Me pasé, tío. Sinceramente me pasé porque quise arriesgar. Quise fue... Hice como un todo o nada. Un plan, esto va a hacer mucho ruido. Pero me equivoqué porque el vídeo no gustó. O sea, pero el vídeo no gustó incluso a la audiencia. En el sentido de que fue desagradable para las personas implicadas, pero fue desagradable también para mi propio público. Claro. Y para que tu propio público te penalice de esa manera, que se supone que está contigo, que le gusta tu contenido, que son fieles, pues te puedes imaginar que el vídeo fue una auténtica cagada. Entonces en aquel momento me lo retiraron, sufrí una sanción por parte de YouTube, strike, las estas movidas, el público se puso un poco en mi contra y yo en ese momento estuve un poco jodido. Pues diría que ese momento. Ah, pero... Mal, pero bien. Porque estuve jodido, pero fue un punto de inflexión para quizás empezar con mi cambio. Quizás a partir de ahí fue el nuevo pico. O sea, incluso Padre Zorro. Tuviste que llegar al extremo de decir... Al extremo de verte en el fondo para resurgir de las cenizas, ¿no? Como dicen. Sí. Y creo que a partir de ahí se empezó a gestar lo que es mi nueva faceta, que es Padre Zorro, que si te das cuenta es una faceta mucho más suave, más... No sé, incluso no sé cómo definirla. Pero es que ahí está la clave, encontrar el equilibrio y decir, voy a ser más suave, más humorístico, pero no tengo que perder tampoco ese punto de ser demasiado suave. Y mantener ese equilibrio donde está lo complicado. Claro, porque siempre hay gente que va a pedir un poco más y gente que aún así, aunque estés más suave, piense que estás demasiado suave. Ya. Pero creo que estoy bastante bien equilibrado ahora. Claro. Bastante bien calibrado. Tú estás contento con ese equilibrio. Y lo que le digo a la gente, digo, yo estoy más feliz ahora. Y mucha gente disfruta más de este contenido. Entonces, porque haya 4 o 5, 4 o 5, figuralmente, que son más, pidiéndote más sangre, me tengo que centrar en lo que estoy consiguiendo. Claro. Y me está yendo mejor en todos los sentidos. En visitas, económicamente, recepción de los vídeos, a nivel personal me voy con otro cuerpo a la cama. Son tantas cosas positivas que es que la balanza es que es aplastante. Entonces, fue un punto de inflexión. Me alegro. Mira como de algo muy negativo, al final fuiste capaz de sacar todo lo contrario. Sí. Tuviste que llegar a estar ya en la máxima. Sí, 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 sí. Porque para que te retire YouTube, tienes que liar, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que a quién se le ocurra. Porque en YouTube, en tu cabeza era espectacular. No dijiste, voy a hacer esto con las caretas y era espectacular. No, yo creo que realmente tenía la sensación, la premonición mítica de, no, esto va mal, pero dice, a ver qué pasa. Esto de que desconectas el cerebro, que el cerebro te dice, es mala idea. Y tú, cállate. Cállate, coño. Sí, 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 tal cual. Vale, pues yo te, me gustaría preguntarte tema acusaciones. Sí. Porque en los últimos meses, sobre todo en la puesta a punto, que se ha visto un físico espectacular, como si estuviera tallado en piedra, quizás fue cuando más acusaciones sufriste. Así es. ¿Qué tal ha llevado eso? ¿Tienes que mandar un mensaje a esas personas? Lo he llevado genial. Sí. Lo he llevado genial. No me acepta nada ese tipo de acusaciones. Creo que realmente son una minoría, o sea, son una minoría. La cantidad de personas que me apoyan, que me envían mensajes diciendo, ahora creo en el cultismo natural, ahora creo en tu proceso, yo confío en ti, es 999 a 1. Entonces, creo que a veces también se tiende a, no, como hay una crítica, la utilizo para, oh, Dios mío, me han criticado, soy aquí el mártir del culturismo, que, nah, paso. Mira, gente me ha apoyado de una forma impresionante, sin haber demostrado nada realmente en el culturismo natural, era la primera vez, y porque hay una crítica puntual. ¿Eres un chuzado? ¿Eres un falso? O la verdad, sobre el fitness, diciendo que soy un samurái de la aguja. Un samurái de la aguja, eh. Tú viste mi reacción a su vídeo, se me ve un tono ya medio de cachoteo, como la báscula, me peso aquí delante, ni siquiera me llega a afectar, no me iba al terreno personal, hay gente que no me conoce, y cuando ves que Hero Fitness, confía en ti. Jorge Tabet, lo hice en cámara, que no lo he dicho nunca, confía en ti. Mr. Marquinos aparece y confía en ti. Tú me dices que confías en mí. Adri Gerland, que confía en mí. Cuando la gente de Mad Nivel confía en ti, y el que te cuestiona, eh, Paquito 93, con el aguantar quitado, pues, hombre, lo siento, Paquito, pero, ¿sabes? Y además, he pasado en la ECN, he pasado en el BBF, estoy aquí disponible todo el año, y creo que no estoy en un nivel que digas, Ángel, es imposible, es el mejor de los mejores, y puedo dudar de, he quedado sexto en Valencia, he quedado segundo en Mallorca. Tengo mucho por mejorar todavía a nivel de culturismo, entonces... Me gustaría preguntarte, no es por desmerecerte ni quitarle mérito a esa segunda posición, pero el nivel, cuando quedaste sexto, al nivel cuando quedaste segundo, ¿qué tal? ¿Fueron parejos o quizás...? Creo que incluso hubo una persona que coincidió, y en Valencia quedó mejor que yo, y yo en Mallorca le superé. Hostia, puta. Entonces creo que yo mejoré bastante, salí con tres kilos más, y tres kilos más se notan, la gente me decía, joder... Sí, pero ¿en cuál dirías que hubo más nivel? A ver, la persona que me ganó a mí en Mallorca, hubiera ganado en Valencia, hubiera arrasado en Valencia, incluso el que quedó tercero, también hubiera... Entonces, también hubo en... Yo creo que el nivel fue ligeramente superior en Mallorca. Sí. Yo creo que sí. Entonces tuviste que salir mucho mejor, ¿eh? Para escalar de la sexta a la segunda, si el nivel es... Es que yo creo que si llegó a salir bien en Valencia, hubiera estado luchando por igual, tercero, segundo, cuarto, pero el sexto era bastante fallo mío, por haber salido muy pequeño, por posar muy mal, y eso me hizo que se hubiera quedado tercero o cuarto en Valencia. Guay, por decirte, salió un tío que a lo mejor en esa federación se centra más en las piernas, o se centra más en condición, o tú has posado mejor o posado peor. El futurismo es lo que tiene. ¿Aceptaste esa posición? Sí, totalmente. Totalmente la acepté, porque luego cuando me vi posando digo, es que no me lo merezco. Es que no me merezco mejorar, porque oye, la gente que está ahí adelante, creo que se centraron mucho en las piernas, y cuando ves la primera compartida de cuatro, dices, coño, las piernas las tienen todos, y encima lo está mostrando mejor, porque yo estoy en el backstage, se me ve una puta vena de aquí hasta aquí, y se me ve el culo rajado, y estoy arriba, estoy así, y se me va a apretar. Entonces, sí, yo te creo, Ángel, yo te sigo en Instagram, creo que tiene penas ahí, pero yo soy el juez, y si no estás apretando la pierna, pues te tengo un flan en tarima, y yo tengo que juzgar lo que veo. Ya, ya, ya. Entonces, más que cualquier, yo, cualquier posición, la acepto. Porque yo no creo en complots, ni que el juez tenga nada en contra tuya, ni la posición en la que te toca. Muy bien. ¿Te toca? Me toca, ¿no? Vale. A ver, ahora me toca a mí la ronda de preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? Yo digo nombres, y tú dices... Sí, lo mismo. Lo mismo. ¿No te lo habéis hecho nunca? Creo que no, tío. Pero yo tengo mucho peligro para esto. Por eso, por eso te lo voy a hacer. Cuidado, te ha puesto nervioso. Que lo rompo en el estriado, tío. ¿Preparado? Venga, pero dale. Ok. Venga, a ver, a ver, Corbacho. Uff. Uff. Ya que es con ligamio... Uff, hostia puta, con Corbacho no empieces. Es rápido, es rápido, es rápido. Uff. No puedo, me lo quedo, tío. Me ha venido un flashback de Vietnam, porque encima hace poco se ha medio picado conmigo de nuevo. Este monstruo ídolo. Uff. Eh, mira, empate. ¿Cómo que empate? Empate. ¿Qué es eso? Empate. ¿Qué pasa? Él lo entenderá. Empate. Ah, vale, vale. ¿No sabes por qué va? No, no lo sé. A ver, Corbacho, no te enfades, ¿eh? No, sí, se va a enfadar y con razón. Él ha salido en Reders diciendo que mido los 72. Ah, por esa mierda la madre. Vale, vale. Se salió en Reders, se salió en los 72. Y me pasaron en directo un clip, bueno, me pasaron, no, me pasaron el enlace a el pesaje y la medición cuando hizo un campeonato en Estados Unidos, creo que fue. Sí. Y registró 1,67. Ah, y lo sacaste, ¿no? Y dijiste, está la mierda. Me lo pasaron, yo reaccioné y yo fui a la farmacia, me medí y 1,67. Entonces, pues, fue un poco de cachondeo, pero no lo hice con mala intención, pero no lo ha sentado bien. Ah. No lo hice con mala intención. Lo que pasa es que mi reacción fue muy natural en el hecho de que cuando vi que era 1,67, más o menos de manera objetiva, sí que es verdad que estaba deshidratado, vale, algo bajará. Sí. Pero bueno, que no quiero sacarle otra vez. O sea, que habéis enfado por eso, ¿no? Que soy como dos niños pequeños, ¿no? Pero es que en realidad, en realidad, yo soy un tema que lo afronto con mucha naturalidad, que siempre hago bromas sobre mí mismo, soy un tabulete, soy un pinipón, soy un pony, soy un calvo, o sea, soy una persona que como esas cosas de verdad, no sé si será por la edad que tengo, que ya he dejado atrás todas las típicas rayaduras mentales, no lo sé. La cosa es que, pues, creo que la has sentado mal. Te pido disculpas, pero empate. ¿Cómo lo va a decir? Empate. Como el resto de tus relaciones no irán pasando por diferentes etapas. Claro, montaña rusa siempre. Empate. Empate. Vale, 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 vale. Lo siento, Julio, macho, ya la he leído de primera ya. Pero bueno, tampoco es mal empatar, ¿no? Natura. Bueno, cabronazos. Vale, siguiente, venga. Venga, Prades. Determinación. Joder, está. Terrible, terrible. Terrible tanque de guerra, tío. Es que yo toqué, no me aguanta. Ya. Ah, por eso, ¿no? A ver si consigues ahí. No, 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 pero lo pienso de verdad, tío. Lo pienso de verdad. Le puso un precio, dijo que 10.000, no. Igual 15.000. Ponemos un eurillo más. Cuando tengas el segundo piso, ¿qué más? Ponemos un eurillo más, tío. Hacemos aquí una recolecta. Yo pongo 5K. Pero yo soy... Pero tío, hay las cosas como son, diferencias aparte. ¿Quién le puede reprochar algo en cuanto a nivel competitivo o a nivel de atleta? Vamos a decir. Totalmente. Es un tanque. Lo afronta como si fuera su profesión. Es que eso es una bestia. Impresionante. Yo no he visto cosa igual. A nivel orgánico, ese cuerpo lo que tiene que aguantar. No, lo entiendo, ¿no? No, no. No me gustan tan grandes. Vale. Me gusta sentirme protegido, ¿no? Cállate ahora, me explico comentar. Ok, siguiente. Espero que el cabrón. Divina. Qué morro tienes. Qué pelota. Este tipo... No, pero no, pero no, 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 no. No, no, pero es que lo has tomado por el lado bueno, pero no. Es un divina de... No, pereza. Divina de pereza. Bueno, de hecho, lo cambio. Se puede ser divina de pereza. Jo, pero divina de que parece que mea colonia, tío. La típica divina de... No, mucha pereza. A mí me gusta la... No, no me gusta nada. No me gusta nada. Me gusta la gente... Real. Real, no se ve, ¿no? No tan divina, ¿no? No se ve. Bueno, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. De la principal. No, divina. Divina siendo correcto. Ok. Porque escritora... Qué hijo de puta. Venga, tira. Estoy liando ya, ¿eh? La estoy liando, ¿eh? No está saliendo el mal, ¿eh? Yo no sabía que le ibas a liar. Vale, a ver. Ehm... Increíble. Te voy a usar un tico de expectación, luego las métricas. En el minuto tal, pum, retención de la audiencia por mil. Un minuto desconjolándose los dos. Venga, se ha tropeinado. Personaje. Pero divino o bien o mal. Personaje porque creo que es una persona que... Crear un personaje lo ha llevado a un extremo en el que... Yo creo que es muy diferente a lo que vemos en redes. Que esto no lo digo con connotación negativa. Lo puedes tomar como quieras. Pero creo que es una persona que... Que la tiene a la gente engañada. Que es una persona que parece que se dirige a la gente como se habla así. Pero sin connotaciones negativas. No, pero esto lo puedes tomar como... Quiero decir, a nivel redes sociales, es un crack. A nivel quizás, si luego tú lo intentas extrapolar y le conoces en persona, quizás te llevan un chasco. Porque también es una responsabilidad tuya. Si crees que todas las redes sociales es real. Personaje porque creo que lo explota muy bien. Porque ha creado un personaje que llega precisamente al gran público. Que es como que le cae bien a la ancianita, le cae bien al niño, le cae bien a todos. Porque es como adorable. Personaje. Ok. Bien, bien, bien. Roberto Amorosi. Amigo. Te imaginas que digo... Trigo no limpio. Una monastía. A ver, Roberto Amorosi... Quizás diría... Cabecilla. Cabecilla. Son todos ahí en el... Cabecilla. Pero, claro, te dejo ahí la ambigüedad. Cabecilla. O estaría en verdad. Un grupo de Greenpeace. Cabecilla de un grupo de Greenpeace. A puto amo, tío. Ya, ya. Sé que va a generar esa dirección. Y el San Pablo te va a ver. Cabecilla. Vale, dejo en Cabecilla. No confías en Roberto. Yo de verdad que no veo motivo para desconfiar. Yo tengo un bloqueo. La gente te la chacaba. La gente te decía, ¿por qué confías en Ángel y en Roberto no? O en Adri no. Tengo un bloqueo con Roberto. Lo reconozco. Pero no me parece justo. Tengo un bloqueo, pero lo reconozco que tengo un bloqueo. Es algo personal. Es... Me cae bien. Roberto, me cae bien. Me cae bien. Es majo conmigo. A veces me habla un poco lobo torcido. Pero todavía no se ha dado cuenta. Roberto, un mensaje para ti. Porque de vez en cuando se enfada, me escribe feo y le dejo en visto. Pasa, no sé qué, me escribe en feo, le dejo en visto. Siempre que me escribe en feo, le dejo en visto. Y no se da cuenta. Me sigue escribiendo en feo. Roberto, escríbeme bien. Aunque estés enfadado, escríbeme bien que si me escribe... Que no. Que no. Es que me habla a veces como mi padre. No. Eres muy sensible, Pico. No, si me habla en feo... Tiene que ser con emoticón o no... Tiene que ser más suave. Es que ahora... No, pero es contundente, Roberto, cuando habla feo, ¿eh? Decís que es, ¿eh? Que me mando los huevos por WhatsApp. Es un mensaje bueno, ¿no? Que estoy traumado, cabrones. No, a ver, yo creo que es un buen tío. Y realmente tengo cordialidad con él. Pero él lo sabe, se lo he dicho abiertamente, que... Sí. Hay un pequeño porcentaje de mí que no termina de soltarse. Que está ahí un poquito como... Esperando. Ya. Llegará a soltarse de todo. Yo creo que cuando le conozca en persona y pase tiempo con él, es necesario ese contacto. Pero lo que yo veo en las redes, muchas veces me da la sensación de que intenta convencer a la gente. Entonces, una persona tan persistente, que da la sensación de que siempre te intenta convencer, a mí me genera rechazo. Y se lo he dicho siempre. Y siempre lo hace. Y entonces me pongo más a la defensiva. Entonces tengo ese amor y odio con él. Ya. A ver, yo también le entiendo su parte. Si lleva 20 años luchando por algo y mostrándolo y todavía te cuestionan y... Y yo quiero creerle, ¿eh? Yo quiero creer a todos, realmente, ¿eh? Me gustaría que las cosas fuesen reales. No me gustan las confabulaciones, no me gustan las mentiras. Pero sí que reconozco que a veces me mantengo un poco en la ambigüedad porque tampoco me fío de todo, simplemente. Claro, entiendo. Ahora... ¡Uy! Se ha enfadado otra vez. Va bien, no lo ha afectado. Sí. Muy mal. Dale, gana. Dale, gana. Ok, ya hemos terminado la tirada de preguntas. Es que no quiero meter a más gente que provincia. ¿Están recogiendo el cable? No, hombre. No, pero dime más. Dime más. No, no. Hay que hacer la ronda, cabrón. Venga. No. Venga, vale. Ok. O sea, que está liando. La estoy llando yo, tú no. No, no. Aquí voy. Uy. No. Paso palabra. No quieres cabrón. Toma cabrón, cabrón. Paso palabra, tío. Ah, muy bonito. Vamos a pasar palabra. Vamos a pasar palabra. Ok, pues a ver. O sea, no vale eso de pasar palabra, también te digo. Pero no quiero mentir, tío. Y entonces te falta honestidad, tío. Te faltan aquí o varios delante. Voy a intentar no buscar la opción más monstruosa. Como que la vas a liar, ¿no? Sí o sí. Uf. No, vea. Pasa palabra. Pasa palabra. Que no quiero aceptar a Lucía. No, no, no. La madre. No, pero podría decir muchas cosas buenas de ella. Creo que... Una buena, tío. Hay que decir cosas buenas. Creando contenidos muy buenas. Eso... Y eso se... De youtuber a youtuber, valoro mucho la calidad. De los vídeos. Como trabajadora, muy bien. Pero más allá, creo que... Bueno, no... No, no. No somos afines y ya está. No pasa nada. Bueno. Ha salvado ahí bien. Tenemos que hacer... Hola, Kiwi. Hay que hacer un día la ronda... Igual con Kiwi me pasa lo mismo. Hay que hacer un día la ronda de cosas positivas, tío. Es decir, te voy a decir, no, no, si tienes que hacer lo mejor de ese nombre. Vale. Lo que pasa es que eso no tendría interés, ¿no? No le interesa a nadie, ¿no? Venga, trae más, trae más. Venga, pobre, pero sí. Empresario. Tampoco te mojas mucho, ¿eh? Empresario. Aquí somos todos empresarios, tío. Pero más su nivel, tío. Que ha montado un ring. ¿Lo has visto? Ha montado un ring. Digo, lo que faltaba, tío. Si le dejas un poco más iba a montar una base espacial. No, eso no. O sea, el tema de la cantidad de energía que tiene para seguir sacando cosas. Exagerado. Eso es mi respeto. Exagerado. Vale, a ver qué más se me ocurre. ¿Mister Marquinos? Campechano. Campechano. Esa es buena, ¿no? Sí, sí. Total. Me río con sus historias cuando sale gritando la terra. Lo del Rey León del otro día. Qué bueno. Es muy natural, Marquinos, ¿eh? Sí. O sea, es muy natural y... Natural. Qué hijo de puta. No, lo digo por el pasado, ¿eh? Ok. ¿Héroe fitness? Hermitaño. Hermitaño. También se viene bien. Buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Es buena. Marcos Conquer. Empresario también. Porque no sé qué. No sé. ¿Es el de audio film? Sí, justo. Vale, vale. No sé, es que no le pongo cara. No le pongo cara. O sea, le he dado caña a audio film, pero... Qué vergüenza. No le pongo cara, Mario. Bueno, pero creo que sí le saqué una vez. Vale, creo que sí le saqué una vez. Esto para dar palo bien, ¿no? Luego ya para... Pero no estoy seguro si es ese. Mario Conquer. Marcos Conquer. Ah, Marcos. No, definitivamente no eres mi chico. No, no, no. No tengo datos suficientes. Ok. ¿Maderman? Campeón. Campeón. Es que tiene... Es un nombre. Tiene madera. Tiene madera. Totalmente. ¿Y Tabet? Referente. ¿Para ti es tu referente? No, pero es referente. Siempre has querido tener esos textos reales. No, pero... Sé que tienes una sesión con los petroleros. Sí, petrofilia. Pero referente. Referente en muchos sentidos. Como youtuber, como... O sea, pero no digo referente para mí en concreto. Digo referente en general. Que es como un referente. Muy bien. Ha terminado la lista de... Vale, pues mira. Voy a hilar perfectamente. Sí. ¿Cuáles son tus referentes? Cristiano Ronaldo. El bicho. El bicho. Pero es el de todos. Es que os digo el verdad. No, mi referente, seguramente mi único referente, y posiblemente no lo conozcas o no lo conozca mucho la gente, es Gary Vaynerchuk. ¿Quién? Gary Vaynerchuk. Gary Vee, se conoce en redes sociales, es un empresario, un emprendedor de Estados Unidos, y es la única persona que yo considero que tendría una foto y pondría un marco en la pared, y que realmente me ha influenciado de forma positiva, y me ha ayudado a afrontar toda una forma mucho más productiva y con una buena intención, siempre lo que hago. Así que ese sería mi referente. ¿Lo has plagiado en algo? No he plagiado, pero seguro que tengo una influencia. Claro. Por su parte, en cómo veo la vida, en perspectiva, en intentar siempre sacar lo productivo, intentar siempre construir tu edificio, y no tirar el de alrededor. Es una persona que, para que no lo conozcas, si conoce un poco de inglés y entiende bien el idioma, me parece impresionante. Todo lo que aporta y lo honesto que ha mostrado durante muchísimo tiempo, es una persona, un empresario, muchísimo éxito, y que además, él siempre dice que quiere ser un éxito, una referencia en bondad. También que sea recordado por la gente que vaya a su funeral y no por cuánto dinero hizo. Y es una persona que está haciendo mucho dinero, creo que es un mérito. Poner un poco en el escaparate... ¿Qué tal va las cámaras? Un segundito. Ok. Ya está acostumbrada ya a las hostias. Continúe. Como te decía, poner un poco en el... El algo que quiere hacer es poner el escaparate, poner como algo cool, que él dice poner como una referencia, que realmente tu objetivo sea ser feliz, ser honesto, ser transparente, y no esa relación que suele haber de emprendimiento, de cochazos, de vacaciones en no sé dónde. Yo me doy vacaciones y la gente no ha subido fotos con la piña en la playa, ni mirar, chico, dónde estoy. Pero de tu espalda sí. De mi espalda sí, pero porque eso es mi... De mi espalda estoy muy orgulloso. Entonces, yo intento hacerle ver a la gente eso, que el éxito está en tu proceso, en que disfrutes del día a día, en que disfrutes de un lunes, en que seas capaz de valorar lo que ya tienes. Mirar a tu lado y decir, hostia, tengo una pareja, tengo un perrito, tengo salud, voy a entrenar, disfrutar de eso y no poner siempre el foco en... No gusta tantísimo ese coches caros y cosas que realmente no está ahí. Yo se lo voy a simplificar. Simplemente, tú fíjate, cada día que pase, pensar un día más, un día menos. Si te da la sensación de un día más, de que has acumulado un día más que te gusta, que suma, esta es la clave. Si es un día menos, más más. Porque yo creo que mucha gente vive permanentemente en él, un día menos, un día menos, un día menos. Para llegar a días concretos, que es un día más. Pero constantemente es un día menos, un día menos, sí. Es más, algo que he visto yo en mi círculo y en general, la persona que es más feliz en su día a día tiende menos a gastar, tiende menos a exponer, ese tipo de cosas artificiales, porque ya es feliz con lo que tiene. Y en cambio, la persona que es más insegura, está en un proceso más triste, por lo que sea, que todos hemos pasado por ello, es más dada, voy a gastar, voy a buscar el escapismo, voy a buscar algo que haga de coraza. Yo he visto, por ejemplo, Ramón siempre me dice, que es un encargado mío, y él me dice, cuando estaba trabajando en Mercadona y demás, y ganaba menos dinero, y no era feliz con mi día a día, no por el hecho de trabajar en Mercadona, sino porque él no era feliz con ello, me dice que él le ha matado, pues a gastar en cosas, en ropa de marca, en un móvil bueno, y ahora que está trabajando conmigo, y se ha desarrollado más en el profesional, ha encontrado su pasión, ya no necesita gastar tanto en eso, porque él ya es feliz en su día a día. Necesita trabajar. Ahora mismo somos unos enfermos del trabajo. Sí, te da más ilusión las metas, el proceso, el apoyo de la gente, te ayuda tanto a eso, que no necesitas un Lamborghini. Eso que has comentado, es como buscar esas pequeñas dosis de dopamina, quizás, es decir, voy a comprar, me compro una ropita, me compro este, me compro tal, dopamina, 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 pero porque vas... ¿De dónde consigues esa dopamina? Es importante. Si lo consigues de un gasto, en algo material, que es además tan... Además que es un pico. Exacto. Es que a los 10 minutos, ya estás en casa, lo has abierto, y dices, vale, lo comentaba justo en Víctor, cuando se compró el Maserati, dice, la sensación de conducir el Maserati, y a él, que le gustan los coches, que lo valora y demás, me duró un mes. Ahora ya no es lo mismo, ¿sabes? Claro. Entonces, en parte es eso. Seguro que a Víctor, hace mucho más feliz, el desarrollo con este Wolverine, o sus empresas, Sí, 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 o ver al Bitcoin subir, o ver a Bitcoin subir, con cojones, el hecho de tener un Maserati en el garaje. Muy bien. Vale. Pero tendemos al Maserati. ¿Sabes? Llama mucha atención. Encima tendemos a, de hecho, invito cuando se compró el Maserati, fotos se instalan del Maserati. Y la gente ve eso como éxito. No, el éxito de Víctor está en que está trabajando un sábado feliz. Eso me parece mucho más éxito. O no tiene la sensación de trabajar. Exacto. Ahora a mí me pasa eso, tío. Me pillé la excedencia y tengo una sensación muy rara. Tengo una sensación de siempre estoy de vacaciones o siempre estoy trabajando. Es algo raro, no sé cómo explicarlo. Pero he conseguido una cosa que me encanta y es que ahora el tiempo se ha ralentizado. Ahora me da la sensación de que el tiempo pasa más lento. Porque con el trabajo convencional, como lo tienes todo muy estipulado, de lunes a viernes, fines de semana, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, mañana, tarde, tal, los días pasan volando. En cambio... Pero porque estás esperando al fin de semana. Claro. Entonces, esos 5 días estás pensando. Trabajo, un poco de ocio, dormir, trabajo un poco de ocio y ahora en cambio es que es la libertad, es como salir a cazar. Es como yo me levanto, yo genero. Si hoy he grabado un vídeo y lo subo, voy a hacer ingresos. Si no, pues no. Pero eso también depende de tu personalidad, porque hay gente que en ese entorno se sienta más infeliz o se sienta muy insegura. Yo tengo la sensación todo el rato de emoción. Claro. De que no me puedo dormir los laureles. Hay gente que no lidia bien con esa emoción o con esa inseguridad. Yo los primeros meses lo pasé mal y tuve una crisis, pero porque era un poco caótica mi vida en el sentido de que pasé del régimen militar a ser mi propio jefe y me voy a dormir 10 horas, no me pongo el espectador, hoy me acuesto a las 3, mañana a las 4, hoy a la 1 y entonces muy caótico todo hasta que dije vamos a ver, soy dueño de mi tiempo pero también puedo organizarme bien. Claro. Y entonces empecé a hacer eso. Empecé a ponerme horarios, no son rígidos, son flexibles, nadie me echa la bronca. No puedo llegar tarde al trabajo, nadie me echa la bronca. Bueno, si subo a una misa, si subo a una misa tarde, los torretos me echan la bronca. Pero eso, entonces me puse horarios y de repente se me abrió la mente y fue como maravilloso. Y luego ahora hacer este tipo de vídeos donde implica viajar, estar contigo, casi toda la tarde hemos estado, ahora voy a ir a cenar por ahí, te libera mentalmente. Entonces ahora estoy maravillosamente bien. ¿Por qué? Aquí la chupipandí yo, ¿eh? Se te foca. ¿Quién es la chupipandí? ¿Pero quién es la chupipandí? ¿Y por qué soy de la chupipandí? Por Eneco. Eneco eres de la chupipandí. Vale, la última y terminamos. Venga, ¿qué opinas de esta última disputa que quizás he sido ya aquí el promotor para variar entre la parte científica y la parte quizás de culturistas un poco de antaño? ¿Estás enterado? Sí, me he enterado. Es que veo las misas, ¿eh? Las veo todas. Lo dicen para infasión. ¿A poco pegando? ¿Verdad? ¿Cómo robas? Es mi momento de relajación, ¿sabes? Luego dicen que la aporto, tío, es que diga una punta. Pues a ver, como siempre creo que se encuentra en un punto intermedio la realidad. Y sí que es cierto que hay mucha parte de ciencia que es para coger con pinzas porque cada estudio y cada vez se tiende más a ese extremo de quiero darte algo científico, esta es la mejor rutina según la ciencia. No existe la mejor rutina según la ciencia. Pero vende mucho y se ha utilizado, se ha utilizado tanto muchas veces como reclamo de marketing que al final lo han afectado o lo ha quedado como algo distorsionado que no debería ser así. Pero luego su vez también es cierto que si no fuera por la ciencia, por ciertos estudios que han ido saliendo, pues igual se irían por tantos ratos a partir de las 6 de la tarde porque era lo que hacían los culturistas pro y no sabríamos que el ayuno intermitente se puede utilizar en ciertos contextos o no existiría la edita flexible. Que es algo que ha mejorado la vida de muchas personas. Yo he estado a punto de competir y ocho semanas antes estaba tomando una hamburguesa con queso de cámara porque lo encajaba en mil calorías. Eso es vida y es ajustarte a cualquier cosa. Entonces, creo que la clave está en evitar los extremos. Creo que hay gente que se agarra al extremo porque es marketing. Toma, yo soy la ciencia, está en mi rutina de ciencia, está en mi dieta de ciencia. Esto es lo mejor. Además, es que últimamente me satura un poco el sector por todo el clickbait que se está haciendo. Tú tienes que hacer el vídeo más atractivo posible y poner el título lo más atractivo posible. Pero al final el punto entre clickbait y casi engañar a la gente a mí ya empieza a saturar y a aburrir. Porque, ¿qué pasa si comes piña cada uno de los escuantos? ¿Qué pasa? No pasa nada. Pero es también un poco culpa del ecosistema, tío. Porque yo en YouTube muchas veces me veo también en esa tesitura decir, no me apetece poner esto, pero es que, joder, entre ponerlo y no ponerlo a veces es un por dos, tío. Piénsalo, es un por dos. Entonces es como que estás ahí que te están negociando vender tu alma al diablo, tío. Pero en tu caso no es lo mismo porque tú no estás hablando de algo más científico, de algo más, de ese contenido más. Ya, ya, ya. Cuando tú dices, ¿qué pasa con la... No comes piña durante siete días? No pasa nada. Estás engañando. Ya no es buscar el título más atractivo para el contenido que tienes. Ya. Tú vas a buscar en este vídeo el título más atractivo. Cuando he hablado de... Cuando he hablado de... Conturistas atacan a... Exacto. Cuando he dicho la peor frase. Eso está bien, pero es parte de tu contenido. Pero cuando directamente el título es engañoso para que entres luego cinco minutos y no, chico, no es así, me parece ya engañar. Y bastante hemos trabajado, bastante hay durante años para salir de esa mierda, de esa información que era el culturismo, que era el desarrollo de los gimnasios para que ahora volvamos a ¿qué pasa si no te masturbas durante siete días? ¿Qué pasa si comes piña todas las mañanas? Pues que gastará más en piña, claro. Pero no pasa nada. Entonces eso me satura un poco. Y como te digo, el tema de la ciencia, estudios y demás, si haces un buen uso, te da una herramienta más y luego la práctica te lo da todo. Pero todo, pero no solo en el mundo del fitness, en un trabajo, en todo. La gente sale de la carrera y hace dos semanas de trabajo y dice, hostia, ahora sí, cuando he hecho dos semanas de trabajo, ¿cuándo has aprendido sobre edición de vídeos, sobre hablar a la cámara, sobre edición de palabras, sobre cuándo? Cuando te has puesto, cuando te tocaba de lleno. No cuando te ponen un Word en una clase de hace 15 años, el Word, el éxito de Movistar en no sé dónde. Claro, yo creo que la ciencia... Uy, es que me no... Vengo a chapa. Vale, vamos a ir terminando, chicos. Nos callamos un mes. Por favor. Yo creo... Sí, yo creo que la ciencia para las bases, perfecto. Pero quizás el problema es querer realizar el rizo para buscar un poquito ese contenido. La necesidad quizás de traer contenido todo el rato para ser vertiente científica, como en mi caso, es buscar a lo mejor, venga, que ocurran cosas, para ellos es realizar el rizo porque si ya está todo hablado, pues hay que buscar para traer otra infografía. Entonces quizás es la única pega que veo. Pero para las bases, las bases son impecables, las bases se utiliza para temas de supercompensación, temas de la mejora de los atletas, eso está súper estudiado y demostrado. Sí. Pero luego ya cuando se empiezan a meter en cosas que dices tú, esto siento a gente... ¿Dónde ponemos el límite? Entre quiero hacer un contenido atractivo, la gente me lo demanda y estás engañando porque estás poniendo el foco de atención largo que realmente es basura, no importa tanto. Y luego también también he notado el conflicto de intereses, gente que a lo mejor te trae infografía sobre suplementación y luego te hila perfectamente por su código de descuento o porque justo la marca saca ese producto y te lo hila todo un poquito, que no tiene por qué estar mal. Pero hay veces que quizás la infografía va un poco condicionada a la hora de adornarla, vamos a decir. Sabes que vender no está mal pero si justo haces una infografía para sacar el producto porque tu marca lo ha sacado al mercado y lo pintas como que es mega, ultra increíble, ¿sabes cómo te digo? Sí, y como no nos encanta comprar el suplemento milagroso y sacamos la infografía con los cinco claves y los cinco beneficios y parece que es el suplemento. Por eso es una relación entre tienes que hacer contenido, tienes que ser atractivo, el público lo demanda y hasta dónde llega tu ética, profesionalidad para encontrar el equilibrio bueno entre ambos. Tengo que vender, tengo que decirte que esto es así pero a su vez no es hacer ver es algo que no es tanto. Muy bien, yo por mí más de una hora, ¿eh? Me riendo. Tengo la boca como si hubiese comido polvorones, tío. Y tú le has bebido agua. Yo le he bebido, ¿no? Es una vez. Soy un cibor, tengo aquí un poco de agua. ¿Te has bebido en algún momento? Sí, una. Ah, te lo me doy en cuenta, tío. Te has concentrado. Muchas gracias, Ángel. Un placer. Segundo capítulo. De todas formas, iré dando vueltas así que es posible que quizás dentro de... Hay una tercera parte, ¿no? Con otro tema distinto. Tengo que pensar algo distinto. Claro, claro, sacaremos otros temas. Pero sí, es la idea. Chicos, espero que os haya gustado. Es muy conocido, es una estrella del fitness pero os dejaré en la descripción sus redes sociales. No, no he dicho en el comentario fijado. No he dicho en el descripción no me la ha dicho. En un comentario fijado. Me comprometo, comentario fijado. Dadle mucho amor que es bien majo y me ha invitado a merendar. Exacto. Así que nada. Un placer. Un placer. Un placer, chicos. Chao, 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 chao.